3. No es novedad que la reina Leticia hace y deshace a su antojo en zarzuela. El rey Felipe siempre ha escuchado sus consejos atentamente y suele aplicarlos pero esta vez la situación se le ha ido de las manos. 4. El rey Felipe le ha hecho caso a la reina Leticia sin chistar tal y como se ha demostrado tras la filtración del polémico vídeo donde la consorte le ordena al monarca que se apoye en la barra de un bar. España no hace más que hablar de estas imágenes y ahora un estudioso del lenguaje corporal ha descubierto todo lo que le ocultó la reina Leticia en la cara al rey Felipe. 5. La imposición se dio en un intento de fomentar el turismo nacional. El rey Felipe y la reina Leticia han iniciado una gira por España cuyo comienzo fue la España. 6. Durante la vista al paradisíaco archipiélago, el rey Felipe y la reina Leticia fueron a un bar emblemático de la zona para mezclarse en el ambiente y conocer la gastronomía local. 7. Ahí es cuando se ha producido uno de los momentos de los que todo el mundo habla, ocurrió cuando el rey Felipe se relacionaba con el mozo que la reina Leticia le ha ordenado que se apoyara en la barra. 8. El hecho se ha producido con tanta mala suerte que una cámara ha recogido sus imperativas palabras, Felipe ha seguido las indicaciones de su esposa y ha reposado su brazo sobre la barra del bar dejando en evidencia el carácter controlador de la reina Leticia. 9. El rey comunica mejor, interactúa, gesticula, sonríe, tiene una postura de apertura abierta al diálogo, por eso, la verdad no hacía falta. 9. El rey comunica mejor, interactúa, gesticula, sonríe, tiene una postura de la barra del 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 barra.